¿Lol? ¿Te ha salido un poco verde? ¿Eh? ¿Sí? Dejar al señor feudal tocándole la fiebre en ese tío figura. Yo te doy dos palabras y tú tienes que hacerme una frase con las dos palabras. ¡No! ¡Intimidad! ¿Qué? Que si la eliges tú no tiene sentido. Venga, te... Venga, va. Ay, Marta, estás mojada. Y se lo dice a la que se le pide la boca, ¿sabes? ¿Dónde estoy mojada? Te voy a bajar y te doy dos palabras, ¿vale? Venga, dale dos palabras. La primera es cacharrar. Un momento. Perdón. La segunda, fatídico. El año pasado tenían cartas. El momento... Yo también, es verdad. El momento fatídico en que se me ha cacharrado el coche. Claro que sí que jugaban en las cartas. Justo cuando te conocí. Joder, pues que nos damos las cartas o algo así para la sobremesa. Puedo estar guapísimo a jugar un tuteo. Chao. A otra, qué fácil. Vale. ¿No? ¿Cómo que no, cariño? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no gana? Consulado. La Julia está flamenca hoy. Liberarse. Gracias a un consulador me he liberado. He liberado. Vale. El consulado español no ha ayudado. Venga, va. Mierda, liberarse. Venga. No me ha ayudado, no. ¿Quién quiere ahora? No le ha ayudado a liberarse. Venga, va. Venga, Alba. Enfurruñado. Mojigato. Enfurruñado lo digo yo muchísimo. Y mojigato. Se ha burruñado Miki porque le ha llamado mojigato. Enfurruñado lo digo yo mismo. Está bien dicho. Venga, ¿quién quiere ahora? Yo nunca. ¿Mujigato? No sé. Es la piripi. No, el piripi es moro. Venga, feo. Como muy correcta o algo, ¿no? No, en absoluto. Para nada. O sea, te hemos visto. Porque mi casa, o sea, no soy dañada. Yo no pienso que seas... Feimos. Sí. Carnoso casero. Vale, vale, vale. El otro día me comí una carne carnosa casero. Una carne carnosa. El otro día carnosa casero. Una carne carnosa casero. Está guapísimo. Como las frases que te decían. Hace una frase con las palabras de no sé qué decías. La palabra era enfurruñada. Mi madre está enfurruñada. Mi padre está, mi padre es, mi hermano, mi tío. Eso también en inglés. Mira, no, no tiene que ser. Sí, no sé qué. Eres tú todo el día, todo el rato. Miki, lealtad. Reparto. De tema. Esta semana no ha habido mucha lealtad en el reparto de... Sabela. ¿Otra vez? Marta. Vale. Qué poder de convencer. Marranada o oleaje. Me encanta. Me parece una marranada que cuando viene el oleaje deja... Mira, no, voy a volver a construir la frase. Hola, vuelvo a ser parte de... Hola. Los recibos de algas y conchas que deja el oleaje me parece una marranada. Olé, olé. Olé, olé. Olé, olé. Que no sé hacer esto, no me lo preguntéis. Sí que sabes. Te digo, evidente, exploración. Ha sido muy evidente. Ha sido muy evidente la exploración que he hecho antes en la nariz de Feimus, porque ahora tiene ahí un cráter importante. Muy bien. Joder, pues mira, se hizo un texto, ¿no? Pero hay que... Ha hecho... Ha sido muy... Ahora vamos a decirlo sin sentido. Venga, ahora voy otra vez. Lisiado. Joder. Codicioso. Uy, uy, uy. Ha sido muy lisiado. El es lisiado y codicioso. ¿Lisiado es una palabra? Ya, horrorosa. Otra, otra. Colador. Humanitario. Este colador es muy humanitario. Perfecto. Huele como a basura. Con supuesto que puede serlo. A propósito de gas. Es la pera esa, tú. Ella ha dicho que huele a basura, ya no te lo cae. O no, por mucho. Colador amanece más... Humanitario. Venga, otra. Modista. Uy. Molécula. La modista me ha vestido de molécula. Venga, perfecto. Esta modista es un poco moleculosa. Me encantan las... Esta no sé qué es muy no sé cuánto. Exacto.